Oh Padre, yo te entrego todos mis pecados, te entrego todos aquellos caminos por los cuales Satanás se posesionó de mi vida. Gracias por tu perdón y por tu amor. Luchemos con toda nuestra fe contra las fuerzas del mal, e invoquemos el poder infinito de Dios, para acompañarnos en esta batalla, y ser nuestro escudo y espada. Hermanos, pidamos con fe. Queridos hermanos, nuestra oración de hoy, la hacemos por todos ustedes que están requiriendo ayuda contra fuerzas diabólicas y malignas, que hayan afectado sus vidas. Nos encomendamos a Dios, quien tiene todo el poder, y ante quien todo demonio se doblegará. Pidamos a Dios que nos otorgue su bendición, para que las intenciones que elevamos hoy al cielo, crezcan en potencia hasta alcanzar sus oídos, y ganarnos el favor divino de haber respondido a nuestras peticiones. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios amado, con gran amor venimos una vez más a saludarte, y agradecerte por todas y cada una de las bendiciones, que has puesto en nuestras vidas. Cada una de ellas, es una demostración del inmenso amor que tienes a nosotros, tus hijos. Pues existen en este mundo, fuerzas malvadas y destructoras, que están solo buscando hacer daño. Demonios y seres que sin tu ayuda, nos asaltarían y destruirían, pero que ante la sola mención de tu nombre, huyen despavoridos. Dios, te agradecemos Padre, por ser ese escudo que necesitamos, y te queremos pedir que envíes a tus Arcángeles, a proteger los corazones y espíritus de los hermanos, que se encuentran bajo constante ataque e influencia maligna. Tú conoces los corazones de nosotros, y sabes cuánto anhelamos servirte, por eso confiamos que tú vendrás, y nos ayudarás a expulsar de nuestras vidas, a todos los demonios que quieran cruzarlas, y nos protegerás ante cualquier hechizo y maldición, que gente sin escrúpulos trate de lanzar en contra nuestra. En el nombre milagroso de Jesucristo, te elevamos nuestra petición y te agradecemos, que Dios, nos escuches y atiendas. Amén. Oración para debilitar y destruir todo maleficio y fuerza diabólica. Oh Padre Celeste, te amo, te halago y te adoro. Te agradezco por haberme enviado a tu Hijo Jesús, que venció el pecado y la muerte para mi salvación. Señor, te agradezco por haberme dado el Espíritu Santo, que me da fuerzas, que me guía, y me conduce a la plenitud de la vida. Te agradezco por la Virgen María, mi Madre Celeste que intercede con los ángeles y los santos por mí. Oh Señor Jesucristo, yo me postro a los pies de tu cruz y te pido que me cubras con tu preciosísima sangre, que brotó de tu sacratísimo corazón y tus santísimas llagas. Lávame, oh mi Jesús, en el agua viva que brota de tu corazón. Señor Jesús, te pido que me rodees con tu santa luz. En el santo nombre de Jesús, yo suplico ahora que, cualquiera sea mi propiedad física o espiritual, que haya sido colocada bajo la jurisdicción de Satanás, me sea de vuelta, para colocarla bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Por el poder del Espíritu Santo, revelame, Padre, cada persona que yo tenga necesidad de perdonar y cada área de pecado no confesado. Revelame, Padre, aquellas partes de mis acciones que dieron a Satanás la posibilidad de introducirse en mi vida. Oh Padre, yo te entrego toda la falta de perdón. Yo te entrego todos mis pecados, te entrego todos aquellos caminos por los cuales Satanás se posesionó de mi vida. Gracias por tu perdón y por tu amor. Señor Jesús, en tu santo nombre, ruego que San Miguel Arcángel aprisione todos los espíritus del aire, del agua y de la tierra, los que están debajo de la tierra y los del mundo infernal, para que los lleve directamente a los pies de la cruz de Cristo, sin posibilidad de realizar ningún tipo de manifestación y sin causar daños a ninguna persona ni a mí, de manera que Jesús pueda disponer de mí, según su santa voluntad. En el nombre de Jesús, ruego que San Miguel Arcángel rompa y deshaga toda maldición, mal de ojo, hechicerías, encantamientos, trampas, mentiras, obstáculos, traiciones, desviaciones, influencias espirituales, malos presagios y deseos diabólicos, secretos hereditarios conocidos y desconocidos, cualquiera sea la disfunción o enfermedad, derivadas de cualquier origen, incluyendo mis culpas y mis pecados, he aquí que Dios es el Salvador mío, viviré lleno de confianza, y no temeré, porque mi fortaleza y mi gloria es el Señor, y Él ha tomado por su cuenta mi salvación. Isaías capítulo 12, versículo 2 Amén Esta poderosa oración deberá repetirse por nueve días, solicitando con mucha fe a Dios, que intervenga en la cancelación de todo mal, que haya sido lanzado en nuestra contra. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentada a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recebe una misma adoración y gloria, y que hablo por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén.